Dios mío, esto me huele mal, ¿eh? Dale, vos soportá la que va a venir, va a venir. Pues eso no va a venir nada. ¿Quién va a venir? ¿Quién es más calentón que vos? Olidate, el turco viene. No creo. ¿No? Bueno, vas a ver. ¿Gloria? ¿Está con la policía? Sí. Te podías llevar presa, no te estás robando. Dale, dejáte de joder. ¿Está la policía? Sí, ya te dije. Bueno, sí, dale. Muy buenos días a todos. Estamos reunidos hoy aquí para realizar el pesaje de esta gran pelea entre el actual campeón Ringo Di Gennaro y el turco Nacif. Para dar comienzo, recibimos al actual campeón, al hijo pródigo, al hijo directo de este gimnasio. Fuerte el aplauso para recibir a Ringo Di Gennaro. ¿Todo bien, campeón? Todo bien. Y ahora también vamos a recibirlo a él. Él viene en búsqueda del nuevo título. Quiere recuperar su título. Por eso lo recibimos con un fuerte aplauso al turco Nacif. Parece que no viene. No, no viene. ¿Qué va a venir? Sí tiene pánico. Está muy asustado, no creo que venga. ¿Qué pasa, turco? ¿Eh? Abandonó tanta gente que ahora abandona a él. No le gusta eso. Vení, turco, no seas cagón, no te voy a hacer nada. Te voy a pegar un poco nada más. Dale, turco, vení, que acá no pasa nada. Toda gente de boxeo acá, nada, nada raro, ¿no? Así que vení tranquilo. Está asustado, ¿eh? No, no viene, no creo que venga. Estamos asustados. Esperen, esperen, esperen. Acá me acaban de comunicar que el turco acaba de mandar algo. No sabemos qué, pero, viste, en su locura, algo ha mandado. Bueno. Yo sé que esto es raro, ¿eh? ¿Por qué te pensaste, Genaro? Oíme una cosa. ¿Vos? Yo como no estoy ahí, vos a mí no me bardéis, ¿eh? A mí no me bardeabas vos, ¿eh? Porque en el té tan té yo te como vivo a vos. Te como acá y a esta, ¿eh? ¿Sabés cómo te como a vos con esta? Te como vivo. ¿Te pensaste que yo iba a pelar? Estás muy equivocado. Ustedes son unos gongas. ¿Qué te pensaste? ¿Que yo era el gonga? Estás muy equivocado. ¿Qué te pensás? Seguramente estabas pensando que esto es una payasada. Pero no es una payasada. Yo no me voy a bajar. Vos pensaste que yo me voy a bajar, gorilón. Estás muy equivocado. Si yo voy ahí, al pesaje, a mí me meten en cana. Injustamente me meten en cana. Porque yo estoy acá para salvar a la humanidad. Pero bueno, yo quiero hacer las cosas bien. Por eso acá traje a un medidor de la federación. Él va a contratar lo que es la fecha, la hora y el pesaje. Así que, por favor, vamos a hacer el pesaje como si estuviéramos ahí. Como lo que fue siempre. Delante de todas las cámaras, para todo el mundo. ¿Qué hace Nardo? ¿No ves que es un pesaje? ¿Qué caminás, Nardo? Te cruzaron ante la cámara, hay una cámara ahí. ¡Bestia! Bien, doy fe que el peso es el correcto. ¿Poridón? Ahora, vos sos culpante que a mí no me metan en cana. Y que la pelea se haga sí o sí. Cualquier cosa que interrumpa la pelea, es por tu culpa. Para que hay bien claro quién es el conga acá. Ese sos vos, no soy yo. Es una paparruchada esto, por favor. Bueno, pero acá el medidor de la federación me dice que es correcto. ¿Cómo vas a correr? Es un paparrato. ¿Qué es correcto? ¿Qué es correcto? Por favor, ¿cómo vas a hacer? ¿Por qué es correcto? La falta de respeto. La falta de respeto. Vení, cagón. Vení. ¿Vas a pelear? ¿Lo vas a pelear igual? Lo voy a pelear, ¿no? Pésame. A ver. Decime que tiene el peso. Pésame. Decime, mirá. Disculpá, disculpá. Mirá, mi turco. ¿Cómo me ves? Cagón. El campeón acaba de dar el peso. Mirá. Mirá. ¡No me ves lo que es! Solo falta saber si tiene algo para decirle también el campeón. Vamos al turco, turco. Vení cuando quieras. Tranquilo, no tengas miedo. No te preocupes por la policía. Preocupate por mí. Que te voy a arrancar la cabeza. Cagón. Mañana se acaba todo, turco. Tomá. Mirá. Fijate. No, pero muy bien. En serio. Porque utilizás esas palabras, viste, de categoría como la voz para sacarte de encima a la vecinalo de este. Muy bien. Me fue la paciencia en un momento, pero no aguantaba más. Oye, yo te quiero agradecer, ¿eh? Porque la verdad que si Moez no lo hubiera hecho esto. Te debo una o dos. O dos o tres. Bueno, dos o tres. La que quiera. Ya sabes que podés contar conmigo, ¿no? Digo que sí. A lo mejor tenés algo para contarme, que para vos sea importante, que confíes en mí. Yo ya lo sé, además. ¿Qué? ¿Qué sabes? ¿Ya está? Parece que Rafael es gay. ¿Eh? Y soy mujer, me doy cuenta. O sea, es una obviedad, además. Cuéntame yo. Es muy obvio. Sí. La verdad que sí. Lo que pasa es que no se ha llegado. Que te aguante. ¿Cómo que me da? Ya lo sé. Ya lo sé. Mala apariencia, tampoco. ¡Damacio! ¡Damacio! Ya estaría lista. Sí, Damasio. Vos que sabés todo, ¿eh? No, no. Bueno, no sé. Escuché varios comentarios, pero uno se puede guiar por comentarios en absoluto, por supuesto. Cándida hizo alguna mención a ese respecto, pero hubo que tomarlo con pinza, no sé. Posiblemente sí, se la come. Yo no sé. Pero sí, era una de ser. No sabría decir. Sí, puede ser. Sí, yo creo que sí. Claro, pero vos no lo decís de rencoroso, ¿no? No, como él estuvo ahí mancillando el honor de tu hija, capaz que vos por ahí. No, no, pero no, no fue el único. En cuanto yo me di cuenta, yo fui muy inocente también, sí, este, bueno, sí, básicamente. ¿Y qué es lo que te preocupa? Tus amigos que te pueden sugerir a decir algo, o el tema de tu papá también, que lo puede tomar a mal, ¿no? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Prometeme que con lo que te cuente no te vas a espantar, ni vas a querer alejarte de este trabajo que estamos haciendo juntos, porque yo quiero estar cerca tuyo y no quiero que cambie. No, no va a cambiar. ¿Me lo prometés? Prometido. Prometido. Sí. Prometido. Bueno, yo, nada, un día conozco una chica, ¿no? Al otro día salgo con otra chica, y es como que, como que uno espera, ¿no? A que aparezca la persona, que aparezca ahí, y apareció, y apareció. Y esa persona es, es hermosa, es divina, es muy linda. Y me, me, me pasan cosas fuertes. Pero está mal, está mal, está mal que te esté contando esto, porque no, no, está mal, está mal. Porque la gente lo ve mal esto, está mal. ¿Qué te importa de eso? Vos tenés que hacer lo que sentís. Es que lo que yo siento está mal. No, lo que vos sentís está bien. ¿Qué te importa lo que dice la gente? Vos tenés que ir para adelante, además. Ahora tenés que hacerlo. Si lo hago, se pudiera todo, ¿de verdad? Asilo. Yo voy a hacer lo mismo, además, me la voy a jugar. Yo gay, ¿qué te importa? Punto. Te enamoraste, te enamoraste. Después lo que digan los demás, ¿qué te importa? No es un problema tuyo. Estoy muy feliz por vos. Dame un abrazo, amigo. Bien, ¿eh? Bien. Contá conmigo, para lo que necesites. ¿Eh? Voy a buscar unas carpetas a la salida, ahí vengo. Pará, pará, pará. Más. En serio, te lo impone. Imposible. No, pero estás medio borracho. Tomás crema, no tendrás que haber tomado. Pero hay que festejar estos dos faroles hermosos que ven. Sí, pero está recién operado, no podés tomar. ¿Qué hacemos con el oso? Por favor, puede estar ahí durmiendo. No, 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 no. El campeón ya habló con el oso. ¿Cuándo hablaste con el oso? ¿Le dijiste que venías conmigo? No, el oso nos dio la sapia. ¿Había que decir eso? No. Se dice el pecado por el no el pecador. Y aquí nosotros vamos a pecar mucho. No, me tengo que ir, en serio, te lo impone. No, me tengo que ir. ¿A dónde vas? Somos grandes. Torda. No, 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 no. No voy a entrar ahí. Mirá. Basta, sos un desubicado. Salí de ahí. No, no voy a ir ahí. Vení. No, no voy a entrar ahí. No, no, por favor, te pido. No, en este puerto le fui infiel a mi marido con el oso. No voy a entrar acá de nuevo. En serio te lo digo. No, no voy a entrar. Escúcheme. ¿Siente la vida? Pará, pará, en serio te lo digo. El enano ese, compare la vida. No, no, basta, basta con nano, basta, basta, en serio te lo digo. Que lo tengo que dejar a nano, que me encanta verte así, que me encantas vos, pero que tengo que terminar con lo otro. No, 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 no puedo. Después nosotros nos buscamos un lugar para nosotros íntimo, lindo y vemos, y vemos qué pasa con nosotros, ¿querés? No, 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 repita eso del lugar, como la mano. Repítelo. Que primero termine con mi marido. Sí, sí, ya está. Y después buscamos un lugar para estar nosotros dos juntos. ¿Sí? Dicho así, que se hable de acá adentro. El campeón espera cualquier cosa. Muy bien. Vaya, mamá, tranquila. Hola ¿Qué haces? Disculpá que te moleste ¿Sabés qué pasa? Que me gustaría saber cuándo van a pagar Porque los muchachos me quieren matar, ¿sabés? ¿Sí? Qué raro, yo a Rafael lo vi muy bien, la verdad Sí, no, pero más que nada Porque viste, viste cómo son los gays Que necesitan perfume, así, toda ropa pituca, cara Necesita, necesita el vento el pibe Sí, 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 igual me parece que tenés un error Porque estoy hablando con Brenda y Brenda me dijo que él no es gay Por suerte, porque además está bastante bueno, ¿no? No seas ridícula, Camila, no me quiere darse lo que te hablo de trabajo ¿Vos me estás diciendo que estás llamando justo por un tema de laburo? O sea, estás muy preocupado, sos un jefe muy preocupado justo antes de la pelea ¿Y qué tiene? Ah, bueno, está bien Pero si tenés una mujer, ¿para qué me molestás a mí? Porque tenía ganas de escucharte Aunque diga pavadas, ¿cómo decís que diga pavadas? Sí, son pavadas, pero a mí me hacen bien, me divierten Mirá, yo sé que tardé en creerte y que no hice las cosas bien Y que también de alguna manera vos estás con Gloria, por eso, ¿no? No, mirá, si estoy con Gloria es porque a mí me gustan las rubias, por eso No, dale, te estoy hablando en serio Dale, dale, disculpá, te escucho, decime Que estuve pensando, un poco Pero escuchá una cosa, no me ibas a hablar en serio Ay, dale, Ringo, por Dios, te estoy hablando Lo que te quiero decir es que cuando nosotros nos conocimos yo estaba con Diego Y a vos eso no te importó Seguiste insistiendo Bueno, yo voy a hacer exactamente lo mismo con vos, ¿sabés? Va a ser para el quilombo, me parece a mí No es una pregunta Bueno, está bien, está bien, pero pará, cortala, cortala No siga porque yo tengo que esperar y me está quemando la cabeza Sí, sí, vos también me estás quemando bastante la cabeza Bueno, la seguimos después, ¿te parece? Dale, hablamos 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 Te salió mal a emboscada del pesaje, ¿no? ¿Eh? Tú, recoludo, no te importa es arrancarte la cabeza A ver, ¿qué ves vos cuando me ves? ¿Qué te pensás que yo soy tarado? No, 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 tampoco soy brillante Ah, mirá, mirá, mirá que se te ocurrió a vos, ¿no? Nos encontramos arriba de ring Para la pelea Yo subo, viene la policía, me meten en cara ¿Te das cuenta que sos un cagón? ¿No tenés huevo, Ringo? ¿Te faltan huevos? ¿Te faltan huevos? Eso te falta huevos Y yo voy a recuperar a Gloria y a mi hijo, ¿entendés? Porque lo que vos me sacaste lo voy a recuperar Vos te traigás a mi hijo y yo te rompo la cabeza, te mato Vos a mí no vas a ver más, ¿entendés? No vas a ver más a mí Porque yo soy el elegido Yo acá tengo una misión, Ringo Y vos no te vas a meter en mi misión ¿Qué estás hablando? ¿Enfermo? ¿Qué estás loco? Yo te voy a arrancar la cabeza, vos no tenés huevo, ¿entendés? No, yo te voy a arrancar la cabeza por lo de Manuel Porque me secuestraste a mi hijo, porque me cagaste en la vida Sí, 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 pues pido santo también Meté, meté todo lo que quieras Pero yo acá tengo una misión y vos no me la vas a impedir El destino está escrito, Ringo Sabelo, vos sos un cagón Vos te vas mucho de boca ahora Pero vos en realidad sos un maricón Y yo no voy a poner las cosas en su lugar, sabelo Sabelo, Santino, a mí me volverá sin papá Sabelo Nadie se va a meter en mi camino, dije, Naro Nadie se va a meter en la misión del turco nazir, sabelo ¿Eh? Sabelo 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 Sabelo